Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina, Canal 9, titulares. La imagen de San Antolín ya no está en Medina del Campo. La Asociación de Mujeres en Igualdad ha procedido a la restauración de la imagen gracias a la colaboración de todos los que han comprado algo en el rastrillo de Navidad de la asociación. La Asociación de Parados de Medina celebró ayer su primera reunión en la que participaron casi 30 parados y ya cerraron varias propuestas. En Comarca, Tordesillas tuvo un ahorro sustancial en las fiestas de la Peña del mes de septiembre y en Torrecilla de la Orden, las obras de la cúpula de la Iglesia de Santa María ya han comenzado con su restauración. Como todos los días hacemos nuestro repaso a la prensa. El viernes 11 de enero mañana se inaugurará una exposición sobre galgos coincidiendo con el inicio el día siguiente del Campeonato Nacional Galguero Copa del Rey. Lleva por título a Mezcúa Galgos en el Lienzo y se podrá ver en el patio principal del Ayuntamiento de Medina del Campo. Durará hasta que finalice el campeonato. La inauguración será a las seis y media de la tarde. Está organizado por la empresa Arte Cultura de Castilla y León. A partir de hoy Medina del Campo está un poquito huérfana porque su patrón, San Antolín, La Imagen, ha abandonado temporalmente la vía de las ferias para su restauración. Gracias a la Asociación de Mujeres en Igualdad y a la ayuda de los medinenses, La Imagen va a sufrir su restauración íntegra. La cuantía con la que contaba la asociación para esa labor ha sido la que se ha recaudado del rastrillo benéfico que ha estado abierto durante las vacaciones de Navidad. La encargada de la restauración es la Fundación de las Edades del Hombre, que además de hacer una rebaja en el importe de las labores de recuperación, ha donado 400 euros para ayuda a las familias necesitadas de Medina. Ayer, el día 9 de enero, se ha trasladado a la Fundación de las Edades del Hombre el patrón de Medina del Campo, San Antolín, que va a ser restaurado. Y si Dios quiere lo tendremos aquí para el día 2 de septiembre. También vamos a agradecer que la Asociación Mujeres en Igualdad, un año más, sigue ayudando a las familias de Medina, mientras tengamos suficiente material, bien dinero o bien de la operación Kilo. Este año ha colaborado muchísima gente, además del pueblo, muchas instituciones, asociaciones y peñas, que sí me gustaría darle las gracias aquí públicamente al Colegio Lupe de Vega, a la Peña del Atlético, a la Peña del Barça, a las tres cofradías de la Colegieta de San Antolín, a la Fundación de las Edades del Hombre, al Hospital de Medina del Campo y al Banario de Paz de las Salinas y Hotel Villa de Ferias. Además de todas las personas desinteresadas que también a nivel personal han colaborado y, cómo no, a este grupo de mujeres, de Mujeres en Igualdad, en la cual yo represento a la asociación, que están trabajando y están apoyando sin ningún interés, apoyando para poder ayudar a esta gente, que entre todos yo creo que nos podemos ayudar mutuamente y podremos salir de este bache que estamos metidos. Sí decía que, por favor, todas las personas de las familias, hablamos, que ya tienen una pequeña ayuda, tanto de Cáritas como del Ayuntamiento, pues sinceramente nosotras podemos ayudarlas, pero preferimos a la gente que no van a estas instituciones, puesto que muchas veces ni se atreven y aunque tienen unos pequeños recursos, no llegan a final de mes. Y sí, claro, oye, Cáritas y el Ayuntamiento, pues ahí ya tienen una buena ayuda para que la gente que les ayuda puedan ir tirando. Entonces, vamos, me parecería un poco así, no sé cómo decirlo, no me gustaría. Sinceramente, que las que ya tengan una ayuda, que recurran a nosotros, puesto que si saludamos a ellos, no podemos ayudar a otras personas. Ayer tuvo lugar la primera reunión de la Asociación de Parados de Medina del Campo. La asociación ya ha marcado varios objetivos, aunque no se quieren comparar con la labor de los sindicatos. Se trata de ofrecer formación a los parados de Medina en distintas materias y hacer proyectos virtuales por el momento que después podrían convertirse en realidad si funcionan. Entre algunas de sus propuestas están un huerto ecológico para uso personal de los parados que formen la asociación y también la creación de una bolsa de empleo. A la primera reunión han acudido cerca de 30 personas entre las que se han formado grupos de trabajo. Las reuniones sucederán todos los miércoles a las 10 y media de la mañana en el Centro Cultural Integrado. El número de parados es elevado y más si añadimos las poblaciones de la comarca, pero no es una cosa en sí que nos preocupe tanto el número, sino como lo que sería la colaboración y la disposición de las personas que están en situación de desempleo. No hemos querido limitarnos a Medina por no caer tampoco aquí en un localismo puro y duro y como establecer unas fronteras. Hemos pensado en la comarca más bien sirviéndonos como punto de referencia a las poblaciones que cubre la oficina de empleo de Medina del Campo. Esto si en alguna de estas localidades se va acercando gente a la asociación y vemos que en una de las localidades hay un núcleo relevante de gente que está interesada en colaborar, pues es posible incluso que se les anime a que el proyecto que puedan tener en mente lo desarrollen o los proyectos que podamos tener en mente pues que se desarrollen también en su población, ¿no? De manera, digamos, que sea lo menos gravoso y costoso también para ellos, que no tengan que necesariamente desplazarse a Medina para colaborar con la asociación, etc. Entonces, ya te digo, nos hemos puesto este ámbito geográfico pues para establecernos unos límites, no podemos querer abarcarlo todo y de hecho, te comentaba anteriormente, en Valladolid se ha puesto en marcha también una asociación de parados, pues intentaremos ponernos en contacto con ellos y decirles, oye, nosotros estamos en esta zona, no es como que no vengáis acá, no, sí, no, venid, pero que sepáis que ya estamos nosotros aquí, pues para qué duplicarnos o si alguien de esta zona se pone en contacto con vosotros remitirles a nosotros. Aquí, desde luego, lo que se trata es siempre de colaborar lo más posible y de cubrir, desde luego, unos ámbitos factibles, o sea, ser realista, no querer el mundo. La Mancomunidad Tierras de Medina, junto con la Asociación Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio de Valladolid, va a ofrecer una serie de charlas bajo el título Conoce tu Patrimonio en los municipios mancomunados. La charla consistirá en una presentación audiovisual en PowerPoint, donde se expondrán los bienes de interés cultural, el turismo activo, fiestas de interés turístico, bodegas visitables, sienoturismo, hostelería, museos y centros de interpretación, rutas turísticas y todo lo relacionado de la comarca de Tierras de Medina. También el patrimonio de cada municipio donde se realice la charla y para finalizar el visionado del audiovisual Renacimiento en Tierras de Medina, realizado por las dos instituciones y un test participativo para los asistentes. Enoturismo, gastronomía, arte y cultura, ocio y tiempo libre. Naturaleza, turismo familiar y de calidad. Visita la provincia de Valladolid, Diputación de Valladolid. El Ayuntamiento de Tordesillas liquida el presupuesto de las fiestas de la Peña de 2012 con un ahorro en el balance de gastos e ingresos de 70.800 euros con respecto a las fiestas de la Peña de 2011. El gasto total asciende a los 201.000 euros. Este dato, según el alcalde de Tordesillas, José Antonio González Poncela, concreta el objetivo que había marcado el Ayuntamiento en la planificación de las fiestas patronales para este año 2012 ante la mala situación económica del Ayuntamiento de Tordesillas y también reducir los gastos de las fiestas e intentar que la calidad no se viera perjudicada. Además, se han ingresado 6.500 euros menos que el año pasado, consiguiendo que la venta de abonos taurinos se eleve hasta los 2.600 abonos vendidos. Y también otro tema, por la venta de la carne de los toros, se han ingresado 16.500 euros. El Ayuntamiento de Tordesillas expondrá las cuentas en la página web municipal para que puedan ser consultadas por cualquier vecino de la villa. En otro orden de cosas y también en la localidad, ha recibido la localidad el galardón de joya de Castilla y León para su plaza mayor. Hace unos meses veíamos las impactantes imágenes que nos dejaba el derrumbamiento de la cubierta de la Iglesia de Santa María de Torrecilla de la Orden. La localidad se encontraba en vilo porque no sabían si iban a recibir la ayuda de la Junta o de Patrimonio para conseguir que la bóveda volviera de nuevo a lucir como antes. Finalmente, ha sido el propio Ayuntamiento de Torrecilla de la Orden y la Junta Parroquial las que han financiado por el momento las obras urgentes que ha habido que acometer hasta el momento en la cubierta. Lo primero que se ha realizado ha sido obras para evitar de nuevo filtraciones de agua y de humedad que provocaron ese desplome. El alcalde Miguel Ángel Iglesias espera pronto las ayudas pero ha afirmado que las instituciones a las que ha presentado el problema han mostrado buenas intenciones tanto la Diputación de Valladolid como la Junta de Castilla y León. ¿Qué hacer con el árbol de Navidad si ustedes optan por uno natural en Navidades? La respuesta la da el Ayuntamiento de Nava del Rey. Termina la Navidad y en muchos hogares comienza la retirada de adornos navideños entre ellos los abetos naturales. Con el fin de que estos árboles no terminen en el contenedor más cercano la Asociación Oropéndola replantará los abetos en parques y jardines de Nava del Rey. Los interesados pueden donar su abeto en el Ayuntamiento del 9 al 11 de enero de 9 a 2 del mediodía. Además quienes lo deseen podrán participar en la replantación que la Asociación Oropéndola ha organizado para el sábado día 12 de enero con salida desde la Plaza Mayor a las 11 de la mañana. Revista de Prensa comenzamos con la voz de Medina. Tierras de Medina y Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio ponen en marcha Conoce tu Patrimonio. Torrecilla de la Orden acometidas las obras urgentes de la cubierta de la parroquia. La Junta de Semana Santa rendirá homenaje al pueblo de Medina en su 30 aniversario. En Norte de Castilla ultiman el dispositivo de seguridad para el Campeonato de Galgos que nosotros les ofrecimos ya ayer. El día de Valladolid el robo del Samaritano en referencia a ese robo que se producía esta semana en Matapozuelos. La Semana Santa de Medina presenta la programación y el cartel el 2 de febrero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!